Después de escuchar su comparecencia, a este grupo parlamentario no le queda la más mínima duda de que la concesionaria no cumplió con su obligación de adoptar las medidas precautorias, entre ellas para evitar o al menos atenuar los riesgos de la circulación ante la previsible nevada, tal y como informó la Agencia Española de Meteorología. En cambio, este Gobierno sí lo hizo en aquellas carreteras de gestión pública. No nos queda ninguna duda de que la actuación del Gobierno fue la correcta en cuanto a información, en cuanto a prevención, coordinación, planificación y también hay que decirlo en la respuesta. Por tanto, correcta sí, mejorable, usted también lo ha dicho en su comparecencia, también. Y para ello, la Dirección General de Tráfico está elaborando un exhaustivo informe donde se recoja de manera concreta todos los procedimientos de gestión y coordinación que hay que modificar para mejorar la gestión de los episodios de fenómenos meteorológicos extremos. Y nosotros también, de vez en cuando, echamos un ojo a la hemeroteca. ¿Y qué nos hemos encontrado? Nevada, diciembre de 2008. Miles de conductores se quedaron atrapados en la autopista que une León con Asturias. El incidente provocó una ola de indignación contra Aucalsa, la empresa concesionaria, empresa de la autopista, a la que se sumaron todos los partidos políticos. Repito, todos los partidos políticos, incluso el entonces portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Diamazares, pedía la nacionalización de la autopista por la mala gestión realizada. ¿Y qué hizo en ese momento el Ministerio de Fomento del Gobierno socialista? Pues exactamente, señores, lo mismo que ha hecho el ministro de Fomento, el ministro de la Serna, abrió una investigación para depurar responsabilidades y establecer las posibles sanciones. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 2008 gobernaba el Partido Socialista, con lo cual repartimos los culpables y los problemas y cuando gobierna el Partido Popular, el único culpable de todos los males para todos ustedes es el gobierno del Partido Popular.